Bueno, antes que nada, todavía no es que la federación va a manejar, simplemente por el momento lo que se ha aprobado es que se creará una comisión para analizar oferta y demanda del mercado. Si la oferta del mercado de los medios televisivos dan para que la federación maneje eso, eso significa que subirían las ofertas a todos los equipos que están actualmente, obviamente mejorarían los ingresos de los dos equipos de la A, les ingresaría plata a los dos equipos de la A, a las asociaciones, si eso pasa, obviamente todos tendrán un mayor beneficio y podrá pasar eso para la temporada 2013, en caso de que las ofertas no ven para eso, definitivamente no se podrá dar y los clubes seguirán manejando su derecho deportivo televisivo. Eso es lo que fue aprobado el día de ayer, desde el día martes la comisión se sesionará en Guayaquil al mediodía, vamos a tener un almuerzo de trabajo para comenzar a ver las bases y el camino a seguir en este tema que es de crucial importancia para los equipos porque los derechos de televisión para el Manta en particular representan un 35% de su presupuesto, que es algo, es una cifra bastante considerable y me imagino que para todos los clubes es una cifra algo similar, porque significa que es un ingreso importante, esto al tratar de subirlo obviamente será aún más importante, pero en el caso de que no se pueda dar, obviamente hay que tomar decisiones serias, porque los clubes pueden tener menos peso para negociar luego de que esto no llegue a, o de que llegue a fracasar, pero yo creo que va a haber la posibilidad de que esto suceda para bien, para bien de los clubes y de todo el fútbol ecuatoriano. ¿En todo caso esto beneficiaría a los denominados tipos chicos? Yo creo que beneficiaría a todos, porque beneficiaría desde el más grande hasta el más pequeño, nosotros tenemos debido a la suerte de ser un equipo muy bien posicionado ante los derechos de televisión, somos el sexto equipo en tener el mejor contrato en la televisión y eso nos da un plus para poder negociar de mejor manera, sin embargo, ahora tenemos que trabajar en la comisión para, reitero, ver cuáles serán las mejores propuestas para el fútbol ecuatoriano y en particular para el Manta Fútbol Club. ¿Qué tema, presidente? ¿Para cuándo estará listo ya confirmado el equipo que va a participar en el torneo de este año? Ya prácticamente los refuerzos extranjeros han sido ya contratados, el jugador Romaña que está aquí ya entrenando, el jugador Pedro Ascoy, el jugador Diego Arango, Arango, un volante mixto colombiano, proveniente de Once Caldas, ha sido campeón con Once Caldas de campeonato local, de Copa Libertadores. Ascoy, un jugador que estuvo en la selección peruana, que este año que pasó viene de ser campeón en el Laudich, siendo titular inamovible y un jugador de importante trayectoria en el fútbol peruano. Esos jugadores se unirán a los trabajos el día lunes, estarán arribando al Ecuador el día domingo y esperemos que sea el aporte que necesita el Manta. Adicionado a eso tenemos jugadores ratificados en gran parte, tenemos jugadores como Eber Valencia y Víctor Chini que se han sumado, están jugadores aquí a prueba, jugadores jóvenes que el día lunes tendríamos ya un listado más claro y estaríamos todavía definiendo la contratación de un delantero importante para el Manta para poder ya cerrar la nómina de Orga hasta el día miércoles tendríamos definido el plantel para la temporada 2012.